La caries. La caries dental es una enfermedad bacteriana que destruye las estructuras de los dientes y permite que sobre ellos se forme placa bacteriana. Estas bacterias se alimentan de los azúcares depositados en los dientes después de cada comida. Es una enfermedad muy frecuente en niños y puede darse desde que salen los primeros dientes en el bebé. Por eso, es muy importante mantener la higiene bucal desde el primer momento. Las caries aparecen por culpa de los alimentos que consumimos. En el diente, las bacterias que producen ácido van debilitando el esmalte dental y facilita la aparición de la caries. Te preguntarás qué alimentos en concreto provocan la aparición de la caries. Estos son los hidratos de carbono fermentables. Para ser un poco más claros, los azúcares. Es decir, los dulces, golosinas o gominolas, galletas, chocolates, etc. Hay alimentos que consideramos más sanos, pero igualmente tienen azúcar. Estos son las frutas. También provocan caries. Estos alimentos contienen azúcares naturales y tardan más tiempo en degradarse que los azúcares refinados. Pero de igual manera, te recomendamos que te laves los dientes después de su ingesta. De todas formas, es posible tener caries así no consumas muchas chucherías. Siempre pueden salir porque haya bacterias en nuestra boca debido a una mala higiene. La caries la suele diagnosticar el dentista. En caso de que tú mismo detectes alguna lesión, por lo general, la destrucción del tejido dentario estará en estado avanzado. Aparecen con más frecuencia en las muelas, pues es el sitio donde más comida se acumula. La primera señal de caries es el cambio de color en el diente hacia un color oscuro o blanquecino. ¿Se puede prevenir la caries? Por supuesto que sí. Para ello, lo primordial es la higiene oral. Lávate los dientes al menos dos veces al día durante dos minutos y usa seda dental al menos una vez al día. También es necesaria una limpieza profesional cada seis meses. En el caso de los bebés, cuando le salen los dientes es suficiente con limpiarlos con una gasa humedecida. Ya sabemos que los alimentos que provocan caries son aquellos que contienen azúcares. Así pues, disminuye el consumo de azúcares, a menos de 50 gramos por día, y de alimentos pegajosos, como los caramelos masticables. Lleva una dieta sana rica en fibra. Haz cinco comidas al día, pero no picotees entre horas. La fluoración es otra de las medidas más eficaces para la prevención de la caries. Gracias al flúor, el esmalte dental se puede reforzar y remineralizar, previniendo la aparición de caries. Por último, te recomendamos acudir a una cita con el dentista cada seis meses para una revisión de tu boca.